en el programa número 2 terminábamos diciendo que uno de los errores es creerse intérprete cada uno de nosotros de la sagrada escritura y que será el origen para más de 40.000 sectas y movimientos religiosos en este programa número 3 vamos a mirar un poco al detalle cómo nos dividimos y las estrategias que tiene el demonio para dividirnos a través de la sagrada escritura bienvenidos por eso es que tanto nos hemos dividido y aquí les quiero mostrar un pequeño ejemplo de cómo nos hemos dividido a lo largo de la historia miren ustedes en la línea central en azul claro vamos a colocar la línea de tiempo desde el siglo primero en que jesús le dice a pedro tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia hasta el siglo 21 hoy con nuestro papa francisco entonces de esta manera vamos nosotros a entender que la palabra católica nos está diciendo marcos 16 15 vayan y prediquen el evangelio de toda criatura católico significa universal somos católicos porque el evangelio es para todo el mundo no porque la palabra católica la haya puesto jesús no porque es para todo el mundo y jesús en efe 2 20 dice mi iglesia es cimentada sobre los apóstoles y lucas 10 16 nos dice quien a vosotros escucha a mí me escucha o sea que nuestros papas nuestros obispos nuestros sacerdotes son los ministros de dios y son a quienes debemos escuchar porque están nombrados por dios pero hay quienes no han creído y se han separado miren siglo 16 martín lutero sacerdote católico inteligente pero tenía un secretico un pecado no podía con la concupiscencia no era capaz con la castidad se inventó gran cantidad de cosas de la iglesia y se dividió bueno se casó con catalina bora y les cuento se quería que le pidió al papa que la que se divorciara que 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 le dispensara el voto de castidad para casarse pero resulta que obviamente pues el papa le dice que no y por eso se divide de nuestra iglesia y por otras muchas cosas más y funda los luteranos de los luteranos los que seguían a lutero se aburrieron con él algunos y fundaron el calvinismo los presbiterianos y la iglesia cristocientífica se fueron dividiendo más y de los presbiterianos salieron los testigos de jehová por ejemplo y con el ejemplo de martín lutero enrique octavo en inglaterra también casado con catalina de aragón de aragón pues se cansó de ella le dio una pata y la sacó por un volado y quería que el papa lo divorciara el mismo clemente séptimo para casarse con ana bolena como le dijo que no entonces el rey enrique octavo dijo entonces me separo de la iglesia y fundó el anglicanismo en el siglo 16 fíjense ustedes cuando llega a eeuu se vuelven los episcopalianos algunos anglicanos aburridos con esa filosofía fundaron los bautistas y también otros los metodistas de los bautistas salen los adventistas de los metodistas los pentecostales y los pentecostales los niños de dios y la iglesia de la unificación mundo este es un pequeño ejemplo de cómo nos hemos dividido díganme ustedes no es mejor ir por la línea del centro por la iglesia católica perdónenme pero yo no acepto divisiones sigo en mi iglesia católica orgulloso como lo estoy hasta ahora porque la oración de jesús al padre era muy clara padre que todos sean como tú y yo somos uno que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea pero hoy no somos uno es porque nos hemos dividido aún peleando por la misma sagrada escritura y recuerda que mateo 16 18 me dice tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia mi iglesia no mis iglesias cuáles han sido las estrategias entonces de división del demonio para dividirnos primera de ellas el engaño porque el demonio usa a otras sectas y otras religiones para engañarnos cambiando palabras miren este ejemplo mateo 16 18 tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los testigos de jehová por ejemplo cambian dicen tú eres pedro y sobre esta masa de roca edificaré mi iglesia miren ustedes qué diferencia como para despersonalizar la palabra piedra que jesús estaba mirando a pedro y tú eres la piedra y ellos dicen no es que señaló con el dedo una masa de roca por dios están cambiando las palabras no tiene sentido cambian palabras juan 20 23 joya bíblica sobre la confesión a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos y cómo la cambian miren el término a los que remitan los pecados les quedan remitidos dígame si uno entiende remitan a otros dice remitiereis que es remitir un pecado pues yo no sé yo no lo entiendo mandarlo en una carta no sé pero es muy diferente al término perdón por eso eliminan los protestantes el don maravilloso de la confesión que la confesión es la manera como quedamos limpios sin dolor y listicos para ganar el cielo otra estrategia de engaño es quitando libros por ejemplo el libro de los macabeos en este texto que tienen en pantalla segundo libro de los macabeos capítulo 12 judas no judas iscariote sino judas del antiguo testamento dice que hizo un sacrificio expiatorio por los difuntos para que fueran perdonados sus pecados mire que claramente se habla de que si se puede orar por los difuntos y por eso el purgatorio nuestra iglesia católica es a prueba el purgatorio y la oración por los difuntos nuestros hermanos separados no porque cercenaron la biblia le cortaron los libros incluyendo los macabeos es una manera de generar división tercer engaño interpretan mal como el texto que ya expliqué en el primer momento que respondió diciéndoles mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de dios y la cumplen no hay tales hermanos de jesús son somos los hermanos los que cumplimos la palabra y por eso hoy estoy diciéndole a mi hermano de comunidad hola hermano pedro hola hermano francisco porque son hermanos de una creencia espiritual esa es la hermandad bíblica la iglesia lleva dos mil años estudiando la para qué vamos a inventar cosas nuevas hay dos ciencias que son la exégesis y la hermenéutica la exégesis viene de extraer y la hermenéutica es la ciencia uniendo estas dos encontramos la ciencia que extrae el sentido de los textos bíblicos la iglesia católica ya ha interpretado la biblia no te necesitamos para que hagas una nueva iglesia hay que ser humildes en aceptar las enseñanzas de nuestra iglesia porque un texto sin contexto es un pretexto mira esa frase y te tiro otra más importante católico ignorante seguro protestante y católico instruido jamás será confundido en nuestro próximo programa veremos los efectos que causa en nosotros la lectura de la palabra de dios y las 10 razones por las cuales no podemos dejar de leer la sagrada escritura no te lo pierdas hasta pronto te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que estos vídeos lleguen a muchos más hogares y activar la campanita para que youtube te avise cada que subamos un nuevo vídeo y y y y y y Gracias.